Aníbal Torres y ha señalado incluso de que se están presentando en estos momentos por cualquier cantidad porque siempre hay personas inescrupulosas que están tomando el nombre del presidente del Perú que se están autonombrando como voceros del presidente de la república hoy Pedro Castillo les ha salido al frente, los ha tratado de estafadores que están sorprendiendo al pueblo peruano y ha dicho que el único vocero que hay en estos momentos del gobierno de Pedro Castillo es el mismo premier del doctor Aníbal Torres por lo tanto cualquier otro que se diga ser vocero, usted que nos está viendo en las regiones del Perú y se encuentra alguien que diga que soy representante de Pedro Castillo enviado vocero, no lo crea hoy Pedro Castillo ha dicho que su único vocero es el doctor Aníbal Torres y ha subrayado eso en primer lugar en esta jornada que se ha iniciado el lunes de esta semana dentro de la lucha de los pueblos ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Señores, palmas, palmas para el pueblo Y hoy también se ha agudizado más lo que los síntomas internacionales nos decían ayer porque efectivamente los programas de televisión de la prensa basura que ya están con un bajo nivel de sintonía están con un bajo ranking general de cuanto a todo lo que es a nivel nacional los telespectadores, panorama, cuarto poder, punto final, están con menos de un dígito dentro de la sintonía nacional y eso tenemos que aplaudirlo porque el pueblo ya no ve a la prensa basura ¡Palmas, palmas, palmas, señores! La atención en estos momentos se halla en los medios de prensa alternativos atención, señores, y Pedro Castillo lo sabe por eso que ya no le da bola, no le da tribuna no le va a dar ninguna entrevista sigan insistiendo sigan insistiendo, señores sicarios de la prensa basura porque ya Pedro Castillo ha señalado que no le va a dar ninguna entrevista a la prensa basura al contrario, si él diera una entrevista se le daría a los medios de comunicación regionales a los medios de comunicación provinciales a los medios alternativos y en medio de esos, el primero de esos es el ágona popular de la plaza San Martín del Perú para el mundo ¡Palmas, palmas, palmas, señores! El profesor Pedro Castillo ha tomado nota después de haber hecho juramentar ayer a cuatro nuevos ministros han juramentado un nuevo ministro del interior han juramentado un nuevo ministro de agricultura una ministra de energía y minas y todas esas carteras están relacionadas a también el ministro de transportes y todas esas carteras están relacionadas con puntos con específicas áreas que el Congreso estaba ya apuntando para bajarse a esos ministros con eso Pedro Castillo les ha quitado la alfombra a los congresistas y les ha dicho ustedes están trabajando por las puras están concentrándose en lo que no debe ser concéntrese ahora en los verdaderos problemas del país ahora hay nuevos ministros ahí ¿qué cosa tienen que hacer? trabajar ahora sí de verdad por el pueblo peruano prácticamente ese es el mensaje que les ha dado Pedro Castillo porque ahora en esas cuatro áreas de esos cuatro ministerios hay cuatro nuevos ministros ya no hay pretexto para que hagan censura e interpelación porque ya se les cayó el juego al Congreso y a la extrema derecha ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Palmas señores y hay un punto que el profesor Pedro Castillo está abordando en estos momentos que es relacionado al tema de la alimentación porque ayer justamente no solamente porque lo haya dicho la prensa basura sino que en los medios internacionales se ha señalado que hay un grave problema de falta de alimentos que se está rompiendo la cadena de suministros a nivel mundial que es información cierta y que aquí en el Perú el gobierno a través de sus autoridades tiene que tomar medidas para llevar alimentación a más de cinco millones de peruanos en extrema pobreza sabemos de buena fuente que el profesor Pedro Castillo ya está implementando un nuevo proyecto programa social llamado Perú Perú Alimento Seguro que dará de comer justamente en su primera etapa a cinco millones de peruanos en extrema pobreza y que será la comunicación directa de los productores agrarios directamente a la mesa del ciudadano del trabajador sin pasar por los intermediarios palma para eso señores ¡Viva el gobierno del pueblo! ¡Viva el gobierno del pueblo! Y eso es verdad señores estamos en comunicación con fuentes oficiales que se está avanzando a pesar de los problemas burocráticos a pesar de las trabas que hay en los ministerios no olvidemos que hay todavía la presencia de los caviares está la presencia de los fujimoristas está la presencia de los apristas en cada ministerio eso es una realidad pero ya sabemos que están entrando gente honesta que está entrando gente luchadora que va a reemplazar en las nuevas direcciones en las nuevas jefaturas en los viceministerios para justamente llevar adelante estos programas que necesitamos ¿por qué se necesita el programa Perú Alimento Seguro? porque ya necesitamos romper esa cadena de intermediarios que se han hecho millonarios con el alimento y ahí principalmente está el grupo Alicor el grupo de Dionisio Romero que ha sido uno de los principales financiistas de la mafiosa Keiko Fujimori y eso ya se está descubriendo y porque hay pruebas ya que ha presentado José Domingo Pérez de que le han financiado y ha lavado dinero eso va a ser la prueba para que metan en la cárcel a Keiko Fujimori por lo menos unos 30 años de prisión efectiva ¡Palma para el pueblo! Palma para José Domingo Pérez ¿Valía la pena la espera? porque criticaban a José Domingo Pérez que se había demorado mucho en presentar los documentos de las pruebas pero hubo un ataque de la mafia Fujimorista donde sustrajeron documentos de la computadora de la fiscal esos documentos ya lo han recuperado y las pruebas que incriminan a Keiko Sofía Fujimori son reales tiene que pasarse en estos momentos el proceso de justicia y tengan la seguridad que sí vamos a ver en la cárcel a la lideresa de la mafia Fujimorista por eso como le señalaba en efecto Dionisio Romero dueño de Alico dueño del BSP dueño de otras empresas es el que está lucrando a costa del hambre de los peruanos ahora sabemos que tenemos que saltarnos a esos intermediarios y que mejor que el presidente Pedro Castillo implemente ya que hoy día ha estado en contacto con los reservistas los licenciados de las Fuerzas Armadas Pedro Castillo va a movilizar a las Fuerzas Armadas en actividad para que estas sean las que lleven el alimento la producción agrícola directamente del campo a la ciudad y eso es un plan que está en marcha atención señores que le estamos dando información de adentro esta información nadie se la va a dar solamente a través del ágora popular de la Plaza San Martín que le estamos brindando esta profunda realidad de las acciones que se vienen preparando a través del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones señalamos el problema de la alimentación el problema alimenticio porque a nivel internacional no solamente es la guerra o la intervención militar de Rusia en Ucrania se trata de las acciones del otro lado la OTAN la OTAN que encabeza Estados Unidos efectivamente está preparando un desabastecimiento artificial de alimentos está rompiendo la cadena de suministros de manera artificial eso es algo real por eso que hoy en el foro de Davos ustedes saben que estamos en la semana del foro de Davos se ha iniciado el sábado 21 estamos en toda esta semana hasta el viernes 27 en esta semana crucial como ya lo habíamos anunciado en la semana pasada Pedro Castillo decidió finalmente no asistir al foro de Davos y se confirmó esa noticia señores palmas para el presidente Pedro Castillo no asistió no asistió el presidente Pedro Castillo al foro de Davos pero asistió la señora Dina Boluarte y ya ustedes saben quién es Dina Boluarte acá nosotros la hemos criticado fuerte y no nos vamos a comer de que es una persona bien intencionada sabemos su recorrido y sabemos qué es lo que estaría preparando esta señora hay una denuncia en estos momentos acerca de Dina Boluarte que la están viendo de que habría incurrido en unas faltas constitucionales eso tendríamos que verificarlo porque la fuente es la prensa basura que está señalando eso pero aquí hay una jugada de ajedrez complicada están señalando hace unas horas la prensa basura de que Dina Boluarte puede quedar sin su ministerio inclusive ella podría quedar solamente como vicepresidenta pero esa información nos falta confirmar pero acá hay algo real de que Dina Boluarte a nombre del Perú en toda esta semana están en reuniones en estos momentos en el foro de Davos qué cosa es un foro empresarial un foro de los grandes magnates del mundo un foro de los que dominan la economía mundial ustedes estarían de acuerdo que Dina Boluarte firme el acuerdo que ahí surja a nombre del gobierno del Perú escúchenlo profesor Pedro Castillo vamos a hacer de nuevo la pregunta que acá el pueblo tiene su posición el presidente Pedro Castillo nos está viendo el presidente Pedro Castillo nos está viendo y está viendo la transmisión aquí y otros amigos compañeros del Ágora podrían hacer un panel amigo Ángel o amigo Dani para que vea el profesor Pedro Castillo aquí el pueblo de la plaza San Martín lo que piensa con respecto al foro de Davos vuelvo a repetir ustedes señores estarían dispuestos que Dina Boluarte firme el acuerdo del foro de Davos al hombre del gobierno peruano abajo el foro de Davos abajo el foro de Davos abajo el foro de Davos vamos para el pueblo viva el gobierno de Pedro Castillo profesor Pedro Castillo ya usted lo ha visto no estamos inventando nada es la posición del pueblo peruano es la posición del pueblo de Vanguardia en la plaza San Martín y esa posición es clara no queremos que Dina Boluarte o el ministro de turismo o el otro ministro de economía neoliberales por cierto no queremos que firmen ningún acuerdo comprometiendo al gobierno de Perú en medio de esos acuerdos que tienen que ver mucho con rematar nuestra soberanía con entregar nuestra selva con entregarnos a la venta de transgénicos con entregarnos a la venta de vacunas con producir nuevas pandemias con someternos a una constitución política mundial del nuevo orden nosotros no queremos eso sépalo bien profesor Pedro Castillo no queremos eso o ustedes quieren muy bien está bien claro esa posición del ágola popular del pueblo peruano aquí presente y hay que notar que efectivamente el fuego de dados es una medida de pánico del sistema financiero actual el sistema financiero actual llamado SWIF el sistema actual del petrodólar está en caída está despicada se está cayendo se está desmoronando y en una medida de desesperación han llamado a esta reunión después de dos años ojo después de dos años han llamado a una reunión presencial hubo una de manera virtual a principio de este año pero ahora la han llamado de manera presencial y a pesar de que hubo ahí una explosión en el aeropuerto el mismo sábado y que se ha descubierto que era un almacén de armas que explosionó el día sábado con el indante del aeropuerto de Ginebra Suiza donde se está haciendo el foro de dados estos han continuado están haciendo sus reuniones y están ya saliendo algunas declaraciones como la declaración del presidente de Pfizer un tal Alberto Borla que ha dicho Alberto Borla que está preparando ciertamente nuevos medicamentos que están incorporando una especie de pastilla que viene con un chip ustedes dirán esto es una fantasía una conspiración ya ha dejado de ser fantasía ahora lo están divulgando públicamente Alberto Borla presidente de Pfizer ha declarado que están ellos elaborando una nueva pastilla una cápsula que viene con un chip y para qué va a servir ese chip para avisar si el individuo que lo consume está cumpliendo realmente con las dosis de inoculaciones que ellos tienen programadas para toda la humanidad y para todos los que firmen en el foro de Davos atención señores esto ya dejó de ser teoría de la conspiración vayan a ver las fuentes oficiales la prensa alternativa RT Sputnik en Telegram ese es un punto otro punto están señalando y su desesperación que la nueva constitución política para todo el mundo porque ya no hablan de un solo país ahora ellos hablan de toda una carta mundial de un compromiso mundial del foro de Davos va a involucrar que nuestras soberanías las vamos a tener que abandonar en los países tenemos que renunciar a las soberanías ¿a ustedes les parece eso justo? ¿a ustedes les parece eso justo? sin embargo eso se está conversando y están todos de acuerdo ahora hay que señalar que nosotros queremos dejar acá marcado que ya desde hace varios días lo dijimos y ahora que está la señora Dina Boluarte allá no vaya a ser que ella nos remate nos empeñe nos venda ¿qué vamos a hacer si descubrimos que ella va a firmar el foro de Davos? aquí ustedes tienen esa posición clara nosotros no vamos a permitir esa cuestión porque ya prácticamente nos estamos entregando al globalismo mundial ahora con este pretexto de la viruela del mono y todos los demás cuentos que están inventando están declarando ya las primeras cuarentenas igual como comenzó el 2020 ahora dos años después vuelve a repetirse casi el mismo proceso Bélgica hoy día es el primer país que ha declarado cuarentena a todo su territorio por motivo de la llamada viruela del mono y así va a comenzar acuérdense señores solamente que ahora no le va a salir la jugada porque ahora la humanidad ya ha despertado y estamos en proceso de despertar viva la humanidad viva la humanidad viva la especie humana vamos a vencer señores pero precisamente por eso estamos compartiendo esta información nosotros tenemos información de primera mano que se la divulgamos a ustedes porque nosotros los amamos a ustedes ustedes saben por ejemplo dentro de esta información ¿cuál es el símbolo en estos momentos del ejército ruso que ha intervenido en Ucrania? ¿cuál es su símbolo? no lo saben pero para eso estamos acá en el Ágora Popular para informarles las tropas rusas en su intervención en Ucrania que son las que están dictaminando los acontecimientos de esta nueva época esas tropas rusas llevan incorporadas en sus tanques de guerra sus soldados y todas sus fuerzas y sus armas una letra Z una letra Z muy bien ¿y qué hemos descubierto? información confiable que nosotros tenemos desde el Palacio de Gobierno nos han confirmado que el profesor Pedro Castillo está utilizando la letra Z está utilizando la letra Z como una especie de señal para que todo lo que estamos realmente despiertos nos demos cuenta el camino que estaría siguiendo Pedro Castillo muchos lo ven como una persona que no sabe que no conoce que no sabe hablar que está perdido es todo lo contrario es todo lo contrario señores el profesor Pedro Castillo está utilizando la letra Z en un lugar que después ya lo estaremos divulgando acá en el Ágora Popular ¡Viva el Perú! 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 Como esto está quedando grabado esto va a ser verificado más adelante y nosotros nos atenemos a todas estas señales que se están viendo porque son señales políticas pero vamos más allá lo que acá le decíamos hace unas semanas es importante el doctor Walter Ayala que fue una persona importante y que es una persona importante en el gobierno del profesor Pedro Castillo en los primeros días de este año logró que el profesor Pedro Castillo tuviera una conversación con el investigador con el agente de inteligencia Daniel Stuling ¿Esta información ustedes la sabían o no? ¿No lo sabían? Señores ¿saben dónde salió? en Canal 5 pero como salió en Canal 5 salió 20 segundos salió 20 segundos y después ya no sacaron ningún titular no sacaron ningún comentario no hicieron ningún análisis y no ha quedado en ninguna página web sin embargo los que estamos siguiendo los medios de comunicación todos los días damos testimonio que sí Canal 5 hizo un breve reportaje donde dio cuenta que nuestro presidente Pedro Castillo conversó con Daniel Stuling en Palacio de Gobierno un día domingo ¡Vamos por eso señores! ¿Y por qué les digo esto? Porque es una serie de pistas señores una serie de pistas para que ustedes saquen una conclusión ¿Quién es Daniel Stuling? Acá están sus libros ¿Quién es Daniel Stuling? Efectivamente Stuling es un agente de inteligencia conceptual él es un agente de la ex Unión Soviética hoy llamada Federación de Rusia Daniel Stuling es un denunciador del nuevo orden mundial a través de su obra más famosa conocida como el Club Bilderberg esta obra que acá nosotros compartimos como obra popular sería bueno que se acerquen a buscarla hay otras obras de Stuling esta obra señala lo siguiente existe una élite que en estos momentos está desesperada porque ya no puede controlar a los gobiernos ya no y esa élite de los Rockefeller Rothschild y los que han manejado el petrodólar está en estos momentos en quiebra la capital de esta élite que otros investigadores le llaman la élite sionista judía su capital estaba ahí en el territorio de Ucrania y la intervención de Putin ha sido para arrasar a esa mafia házara eso nadie lo sabía nadie lo dice palma para la acción de Vladimir Putin entonces es un rompecabezas que ya se está armando fíjense ustedes se está armando el rompecabezas Stuling presente en Perú en los primeros días de este año que hacía Stuling que hacía Stuling que habló con el profesor Pedro Castillo no lo sabemos pero podemos deducirlo podemos deducirlo porque sí también sabíamos que el profesor Pedro Castillo tenía contactos con la embajada de la Federación Rusa eso sí sabíamos sin embargo los acuerdos con Rusia se quedaron estancados porque ustedes saben que los caviares invadieron todos los ministerios en los primeros meses de gobierno me equivoco invadieron entonces había un estado de que todos decíamos pucha ¿qué está pasando acá? los ha traicionado lo que sucedía es que en ese momento con la invasión de los caviares Perónica Mendoza Pedro Franque todos los demás ¿qué estaba ocurriendo? el profesor Pedro Castillo les estaba devolviendo en agradecimiento la ayuda que se le dio en la segunda vuelta porque a decir verdad ¿hubo o no una ayuda de Verónica Mendoza en la segunda vuelta? claro que hubo y si no hubiera habido si hubiera ganado las elecciones no se hubiera ganado no se hubiera ganado entonces el ajedrez ahí está claro Verónica Mendoza apoyó con todas sus fuerzas caviares y Pedro Castillo llegó a la presidencia hoy después ya de 8, 9, 10 meses ya que estamos los caviares están fuertes ahí los ministerios han decaído están pero han decaído ya no está Pedro Franque varios se largaron pero la presencia fuerte todavía sigue ¿qué es lo que está pasando? Pedro Castillo le dijo chau gracias gracias por su ayuda todo bacán ya tuvieron acá su puesto de trabajo chau ahora está entrando gente nueva pero ese proceso esa es toda una historia esa es toda una historia de lucha ahí con esa trama burocrática ahí los principales puestos todavía siguen fujimoristas apristas caviares ese es todo un problemón a todas las personas bien intencionadas que quieren asumir cargos a la gente del profesor Pedro a los profesores por ejemplo a los maestros que hicieron la campaña en las regiones solamente les están dando las prefecturas las subprefecturas nada más cuando esa persona merecen estar en los ministerios cuando esos hermanos compañeros a los cuales conocemos deben estar ahí en las direcciones en las jefaturas que hacen ocupando cargos bajos los que confiaron desde la primera vuelta o desde antes incluso de la campaña electoral primera vuelta segunda vuelta esa gente de confianza de Pedro Castillo debe estar ahí y están ingresando pero con mucho sufrimiento ahora nosotros lo mencionamos ¿por qué? lo mencionamos porque nosotros tenemos la confianza de que estando en esas posiciones sepan hacer buena batalla contra los caviares contra los fujimoristas porque esos caviares y fujimoristas están en estos momentos peleando para imponer el nuevo orden mundial ellos quieren que se cumpla la agenda 2030 y la agenda 2030 tiene que ver con todo un remate y una entrega de nuestra soberanía nacional los caviares hay de derecha y hay de izquierda esos caviares de derecha y de izquierda son los de derecha el partido morado partido morado los únicos que soportaron sostuvieron a Francisco Zagasti el partido morado los principales contratos para traer las inyecciones que han inoculado hasta hoy sobre texto de la salud los firmó Francisco Zagasti al igual que Martín Vizcarra y esos son los que más están desesperados porque Pedro Castillo vuelva al cauce que ellos consideran del cual se ha salido por eso que ustedes ven que la prensa basura en estos momentos habla de la alianza fujicerronista ¿por qué? ¿por qué hablan de la alianza fujicerronista? ¿por qué? ¿quiénes son ellos? son los representantes de los llamados caviares tienen como enemigos a quién derecha extrema y a nosotros que nos consideran de izquierda extrema esos somos los enemigos de los caviares pero aquí las cosas claras caviares y fujimoristas representan poderes de las transnacionales en nuestro Perú porque si no ¿a quién favoreció la constitución del 93? ¿a quiénes han favorecido los contratos ley? ¿quiénes son los que en estos momentos se han hecho socios accionistas de grandes empresas mineras? los fujimori la familia de fujimori la familia de Jorge del Castillo todos estos son en estos momentos socios de las grandes corporaciones entonces no podemos negar que esa constitución espuria del 93 les ha favorecido a ellos y la gran traición ahí ha estado eso tenemos que tenerlo en claro cuando viene alguien como Pedro Castillo a tratar de desarmar eso se le han venido encima se le han venido encima lo logró lo logró engañar momentáneamente cuando metió a todos los caviares igual igual descubrieron después lo que estaba sucediendo en realidad pero Castillo está siguiendo un rumbo diferente tenía razón don Isaac Mala cuando hace un mes atrás aproximadamente declaró ustedes creen que Pedro Castillo es tonto no es ningún tonto es un campesino que más bien les está viendo la cara de tontos a todos a la derecha a la oligarquía a la prensa se está riendo de todos ustedes y fíjense que en ese momento muchos de nosotros ni nos dábamos cuenta ni nos dábamos cuenta sin embargo los hechos van confirmando estas palabras que le estamos diciendo hay un plan en marcha hay un plan en marcha Pedro Castillo al negarse a ir al foro de Davos está dando una gran señal o me equivoco es una señal sí o no palmas para eso señores escuche profesor Pedro Castillo sus aplausos son para usted y porque esa medida como también sabemos de buena fuente ha sido aplaudida por el pueblo luchador por eso él ha dicho en una reunión reservada leales siempre traidores nunca esas han sido palabras del profesor Pedro Castillo a raíz de su decisión de no oír al foro de Davos leales siempre traidores nunca ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! señores y eso está confirmado y sabemos aunque algunos digan no pero solamente Pedro Castillo se está dejando presionar lo presiona uno y se va para allá lo presiona el otro y se va para allá incluso los ministros que han sido nombrados son cuestionables bueno al menos el doctor Vladimir Serrón ha cuestionado a la nueva ministra de energía ha señalado fuerte palabra ¿no? de que es es una neoliberal es una de ultraderecha ha entregado esa parte del gabinete a la extrema derecha más o menos han sido las palabras de Vladimir Serrón en un tweet igual el congresista Guido Bellido que no puede ha dicho algo así que no puede traicionar refiriéndose a esos nombramientos de esos cuatro ministros señores es una estrategia pero vayamos a los hechos porque la primera gran misión que va a tener la señora que está en la cartera de energía y minas ¿cuál va a ser? solucionar el problema de las bombas ahí las vamos a ver va a tener que ir hasta a por Lima una zona elevada que no le gusta ir a muchos el soroche el frío etcétera etcétera y va a tener que sentarse en una mesa de diálogo nosotros tenemos conocimiento que nuestros hermanos de las bombas iban a venir sus dirigentes hoy a Lima no tenemos esa confirmación si llegaron pero sabíamos que iban a llegar hoy a Lima se habrá solucionado se habrá dado un primer paso ahorita no lo sabemos pero si no se ha dado la señora ministra de energía y minas va a tener que irse hasta las bombas y solucionar ahí sin esperar que el pueblo todavía levante la medida de lucha va a tener que hacer la mesa de diálogo y sentarse a conversar el pueblo de las bombas no quiere que les digan que son terroristas no aceptan que se les diga que son que han secuestrado la propiedad de la empresa minera ¿por qué? porque de ahí más adelante le van a meter denuncias penales se hacen los locos este gobierno o cualquier otro gobierno y terminan encauzados penalmente y de ahí a quién van a reclamar por eso los dirigentes de Apurima de la zona de las bombas la tienen clara ellos van a sentarse a dialogar tienen toda la voluntad pero comenzando porque no se los penalicen ni se los demanden de que han secuestrado de que son terroristas nada de eso y que Aníbal Torres o la ministra de energía reconozca su legítimo derecho a la protesta que ellos iniciaron y que terminó en la toma de varios terrenos de la minera de las bombas ellos quieren eso que se respete su lucha ¡viva Perú! ¡viva Perú! y eso tiene que ser así porque las bombas es el proyecto minero o la extracción minera la actividad minera que es la más poderosa en Sudamérica y a diferencia de otros pueblos del Perú que están luchando contra la minería porque están defendiendo el agua la vida el medio ambiente las bombas ahí sí han aceptado la minería pero miren han aceptado la minería y están viendo la cruda realidad estafa muerte contaminación ya están viendo pues lo que es hacer negocios con estafadores lo de las empresas mineras son estafadores sus testaferros o los dueños son estafadores están sufriendo la realidad de la estafa minera y lo peor ha sido que la empresa minera ha contratado a sicarios que se han disfrazado de policías para con ese disfraz de policía atacar a los comuneros hay videos de eso pero que acciones están tomando de parte del gobierno ahí donde tiene ahí está flojo ese asunto por ejemplo pero Castillo o Aníbal Torres tienen que aclarar eso y si hay que denunciar a los dueños a los gerentes a los directores de la minera hay que denunciarlos porque han utilizado el uniforme de la policía sicarios pagados y hay que denunciarlos a ellos y eso va a ser una prueba de fuego tremenda del gobierno del profesor Pedro Castillo pero ustedes que dicen el profesor Pedro Castillo lo va a hacer si o no si lo va a hacer palmas para esa acción el pueblo de la plaza de San Martín apoya profesor Pedro Castillo a esa medida que usted tiene que tomar que es la de hacer justicia y ponerse en el lado de los débiles porque en este caso ¿quiénes son los débiles? los comuneros de las bambas y en el otro lado lo que están abusando son los de la empresa minera entonces si eso se soluciona así si se hace justicia ahí va a ser un precedente para todas las empresas mineras que van a venir de ahí en adelante ¿por qué? porque quieren enchufarnos de todas maneras las audas en Arequipo Moquegua Tiamaría y otras zonas quieren de todas maneras porque ya lo anunciaron en el gobierno pasado enchufarnos nuevamente el proyecto Conga en Cajamarca entonces si las bambas se solucionan de manera justa será un buen precedente para todas las demás regiones aunque las otras regiones la tienen clara ellos no quieren minería en el territorio nacional ellos quieren que se respete la zona de agricultura la zona de producción agrícola en primer lugar palmas para esa lucha del pueblo porque las empresas mineras crean riqueza pero no para el pueblo riqueza para ellos se llevan todo lo que extraen y lo que dejan es contaminación muerte desocupación y desastre ambiental eso es lo que dejan por eso los pueblos del Perú saben que para que se haga justicia tiene que estar en claro en una nueva carta magna que se establezca una zonificación territorial cuando se convoque la asamblea constituyente de lo cual acá tenemos ya nuestro primer miembro Leonardo Castañeda presidente del Ágora y todos los acá presentes que van a ser también constituyentes cuando se convoque esa asamblea constituyente para redactar la nueva carta magna tiene que quedar en claro la minería solamente en los lugares donde no haga daño solamente ahí que se respete las zonas agrícolas que se respeten los campos cultivables que se respeten las cabeceras de cuenca que se respeten las aguas subterráneas que se respeten los ríos lagos que se respeten todo el territorio de agricultura y de ganadería que se respeten ¿sí o no? ¡Vamos por el pueblo! Así queremos nosotros en una nueva constitución así lo vamos a hacer eso quede bien claro no puede ser de otra manera porque si no estaríamos traicionando todas las luchas de los últimos 30, 40 años de los gobiernos de Fujimori nada más para mencionar desde Fujimori hasta hoy estaríamos traicionando toda esa lucha la lucha de Cajamarca la lucha de Anca de Cusco de Arequipa estaríamos traicionando por eso la asamblea constituyente donde van a estar ustedes donde van a estar todos los dirigentes populares ahí se va a redactar una carta magna nuestra en base a nuestras mismas luchas luchadores luchadores por el agua por la vida por la agricultura luchadores contra los transgénicos movimientos ecologistas todos a redactar una nueva constitución de los pueblos esa es nuestra meta esa es la meta de la obra popular una nueva constitución del pueblo ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la asamblea constituyente de los pueblos! ¡Viva la asamblea constituyente de los pueblos! ¡Viva la asamblea para el pueblo peruano! Y ya para cerrar esta parte de esta intervención señores efectivamente es nuestra meta la asamblea constituyente y solamente les digo una cosa última en esta parte hay un plan A hay un plan B pero también hay un plan C y hay un plan D no subestimen al pueblo les digo a esos que se creen grandes estudiosos constitucionalistas no subestimen al pueblo aquellos que se creen grandes académicos con diplomas títulos por grado maestría y que en realidad viven fuera de la realidad del pueblo están en otro mundo le decimos lo siguiente nosotros tenemos el poder constituyente somos el poder constituyente y si falló el plan A que era la presentación del proyecto de ley hay un plan B que puede ser por la vía pacífica o no pacífica y hay un plan C que tiene que ver con la constitución de 79 y hay un plan D que tiene que ver con una revolución total señores no subestimen al pueblo igual por el A por el B por el C por el D o hasta por el Z vamos a cumplir nuestros objetivos el pueblo peruano cumplirá sus objetivos y logrará realizar su asamblea constituyente viva el Perú viva el Perú gracias amigos y los que desean colaborar acá hay un folleto sobre la asamblea constituyente a un sol nada más a un sol este folleto sobre la asamblea